Hola amigos, espero me puedan seguir, estoy aquí en el parque El Bicentenario, aquí en Orizaba y pues estamos esperando a Roswell porque vamos a hacer una sesión fotográfica y pues quiero que vengan conmigo a acompañarme porque hay algunos lugares que no han conocido de Orizaba y pues ahorita les voy a hacer tomas, ahorita aquí ya estoy esperando, está lloviendo, de hecho pensé que se iba a cancelar pero no se canceló, entonces ahorita lo estamos esperando, ahorita les muestro, vamos a ir a un lugar que es como antiguo aquí, como que está este, está este, es recorrido, es antiguo y es histórico, pues espero les guste mucho, ah sí, traje un avión aquí medio cómico porque es de preparación y pues ahorita nos vemos chicos. traje aquí mi sombrilla porque está lloviendo y traje aquí mi palo selfie y mi mochila, de hecho acá traigo aquí todos los utensilios, mi celular, traigo el tripié, mis audífonos y una lámpara y pues ahorita sigo esperando a Roger y todavía no llegaron, estamos aquí muy sinceritas y pues hay que seguir esperando. Convento de San José de Gracia, aquí estamos ya tomando las fotos, de hecho hubiera visto mi cara porque estaba así como que extraño, como que bueno sí, me da miedo, entonces estábamos tomando unas fotos y yo ponía mi cara muy seria y me decía Roger que por qué, pues aquí como pueden ver estamos en el patio, es el patio donde conviví a todos, ahí hay una pequeña fuente, les voy a ir dando la vuelta para que me vean y pues aquí están todos los cuartos, de hecho esta es la vista desde afuera, ahí está Roger, aquí lo pueden ver y pues vamos a seguir tomando fotitos a ver qué tal nos salen, ahorita los veo. El patio, aquí están las ventanas, allá tomamos una foto ahí, ahí estábamos tomando una foto, está un poco labrisa pero estamos bien y ahí está la fuente, ahorita aquí estos son cuatro caminos en los que podemos retornar, aquí está Roger y pues ahorita vamos a seguir caminando a ver qué tal. Y aquí estamos por la parte de adentro, de hecho aquí estaban los cuartos, este es un cuarto y ya de este lado tenemos la zona donde caminamos el pasillito, ahí está el pasillo medio tétrico y pues aquí están las instalaciones, estas que están aquí, una constructura muy antigua y ahorita nos vamos a ir por el fondo de, más bien por dentro de la construcción, fue el gato, Roger. Sí, mira de hecho ya estaba en la zona donde lavaban allá. Pues estaba súper enorme. Tengo una foto ahí agarrando el S de precaución. Ahorita como la foto de Paulina Rubio cuando hizo un musical no te acuerdas. Sí, hizo un video, no, no recuerdo. Miren chicos aquí les voy a enseñar este recorrido, aquí está un pasillito, bueno aquí ya unos señores están trabajando y acá hay otro pasillo y pues ahorita que vayamos otra vez aquí les muestro. ¿Este? ¿Es blanco? No. ¿Y esta blanca que está aquí? ¿Qué? Este. Pues por eso, el gato. ¿Y el de atrás? Ah sí, es otro gato. Pero este está ciego, creo que algo le pasó en el terremoto. Tiene los ojos raros. Vente, no te vayas a saltar, porque no se ve muy amigable. Ahorita te empiezas. Me espantaste, yo digo ¿cuál gato? Mira Roger. ¿Vendrías en la noche? No mames. Vente. Qué bueno que hay personas trabajando. Claro. No me dejes atrás. Creo que sí, algo le pasó. Vente. ¿Te acuerdas de la película del exorcismo? Esto me recuerda. Buenas tardes. Este saloncito era diferente. Creo que ya abrieron más puertas, porque así no estaba. Ya llegamos otra vez a la luz. Ya acabamos de la sesión de fotos aquí, en el excomento de San José. Ahorita vamos a ir a Plaza Valle y a otros lugares. Ustedes van a venir con nosotros. Les voy a dejar una última toma de este lugar. Aquí está un árbol. De hecho, aquí está la descripción. Dicen que le llaman el árbol del diablo. Y pues así es el excomento por la parte de afuera. Aquí está el puentecito. Y ahí pueden ir a comprar sus entradas. Si quieren la entrada guiada es de $50 pesos. Y la entrada libre es de $30 pesos. Y ya ahorita les voy a dejar los horarios de Chapecán. Esperen. Esperen. Aquí están los horarios. Los horarios son de 12 a 6 y de 5 a... No, de 12 a 4 y de 5 a 6 horas. Y pues es de lunes a domingo, yo me imagino. Y pues así se ve por afuera, chicos. De hecho, está muy tétrico. Demasiado tétrico. Roger, ¿qué te parecía la experiencia en este lugar? Tú que nunca habías venido. Pues está buena para fotos. Y pues sí, da un poquito de miedo. Un poquito nada más. Era más miedosa yo, pero pues bueno. Ya y pues ahorita les sigo grabando. Aquí estamos recorriendo el lugar. Ya tomamos unas fotos en unos escaloncitos. Y pues aquí estamos. Aquí está Roger, otra vez conmigo. Y ahorita vamos a ir a comer porque ya tenemos mucha hambre. De hecho, aquí estamos. A ver si pueden ver la plaza completa, las tiendas. Y pues estoy dando así como que un recorrido. Como que una turisteada un poco. Y vamos a ir a ver una película que se llama Madre, pero pues ya no fuimos o no creo que nos dé tiempo. Y sí, miren mi nueva playa y este nuevo choker. Lo compramos así de rápido como para la sesión. Y pues vamos a seguir viendo y ahorita les grabo un poco más de esta pequeña aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora dónde vamos? Vamos a terminar de la serie de fotos estadounidenses, ya que estamos ya, aquí está nuestra deliciosa pizza, que ustedes pueden ver aquí atrás y pues aprovechen amigos. Así de Plaza Valle y pues terminamos por fin la sesión de fotos, fuimos a comer pizza y pues todo estuvo muy chido. Y ahorita ya nos vamos y pues espero les haya gustado mucho este vlog y que les haya gustado este día, estuvo muy padre. Y pues nos despedimos de aquí. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.